...porque arrancamos dos horas de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Muy bien amigos, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué rico Puerto Rico quiere reír. ¡El aplauso del público! Como los extraños aquí en el estudio, como los extraños. Pero está bien, pronto, pronto estarán aquí con nosotros. Oígame mi gente, prepárense porque hoy tenemos un programa que usted va a disfrutar un montón, se va a reír un montón con nosotros. Vamos a votar la tristeza, la soledad, porque nosotros los vamos a acompañar. ¿Y a cuánto estamos hoy? Estamos a dos. O sea que ayer empezó ¿qué? La temporada de huracanes. Tú no dices contra, tú sabes, venimos de terremotos, venimos de tres gobernadores, venimos de la pandemia. Entonces ahora nos anuncian que viene la temporada de huracanes. Eso lo debieron haber cancelado. Eso no debiera haber ido este año, eso no lo pueden mover. Lo bueno es que si viene la temporada de huracanes, si de momento tú estás en tu casa, explota un cristal, una ventana, ya están los tenis en la puerta porque tú los dejaste por la pandemia. O sea, no tienes que buscar los tenis. Entonces, y por los terremotos, que uno dejaba la mochila. Ahora hay que echarle más cosas a la mochila, habrá que tener una maleta para echarle cosas porque con tanta cosa que va pasando, la mochila no te va a resolver. Y es cierto que las baterías se vendieron todas. ¿Cómo las baterías se vendieron todas en un día? Pero con la pandemia pasó algo bien raro. Y es que la gente empezó a comprar piscinas, ¿verdad? Pues ahora no sirven de cisterna. Es buena, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta en los huracanes? Barbecue. Ya tenemos la piscina, el barbecue. Ahora, consigue gas, si puede. Hay que prepararse a tiempo para no pasar dolores de cabeza. Los otros días yo fui a casa de papi y le llevé una comprita por ahí. Y cuando me asomo, vi en la nevera, papi, papi, está listo. Tiene el mapa de los huracanes, todavía él lo marca. Eso todavía lo venden. Eso todavía, eso todavía, el mapita, el mapita, pero eso ya no se usa. Y es que lo que llaman el sistema, es el sistema del niño. Y ya yo sé por qué, el niño está molesto porque no se pudo graduar de cuarto año. Entonces viene con huracanes por ahí para abajo. Así que vamos a rezar a papi Dios que eso no venga. Y nosotros nos vamos con las redes sociales con nuestro... Así que vamos a rezar a papi Dios que eso no venga. Así que vamos a rezar a papi Dios que eso no venga. Así que vamos a rezar a papi Dios que eso no venga. Así que vamos a rezar a papi Dios que eso no venga. Y ya estamos listos para conectarnos a través de las redes sociales de Raymond y sus amigos en Facebook, Instagram y Twitter. Y hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes contenido exclusivo de las comedias. Y también les pedimos que nos envíen sus fotitos, sus videos a través de los stories de Facebook e Instagram para compartirlo con todos ustedes y reírnos juntos. Yo sé que están ansiosos por reír. Yo estoy loca por ver a la gobe, pero ahora comenzamos con la doctora Polo. Gato encerrado. Bienvenidos amigos. Estamos en vivo para el mundo entero a través de Telemundo y telemundopr.com. Gracias a los amigos de Rusia, de la China, de Asia, que siempre se comunican conmigo. Y siempre me escriben. Pronto también les voy a presentar a mi hermana. La hermana de la María Polo. Claro está. Pero mientras tanto, antes de comenzar el caso de hoy, vamos a compartir este mensaje con todos ustedes. Ma, echa para acá. Tengo una sorpresa que te la voy a dar. Mujer, déjame ver. Tu cuerpo sudando. Tu mirada me está provocando. Un mensaje muy bonito de un ángel, arcángel, y de alguien que tiene dueño de una fábrica de mantecado, un tal de la gueto. Habiendo dicho esto, vamos entonces a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, cada vez que le toca la campanita, empieza a bailar. Doctora, al principio me gustaba que me la tocara, pero ya estoy cansado. Gato encerrado. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Bueno, vamos a ver usted cómo se llama y el motivo de su demanda. Rosa, o sea, doctora, a mí me gusta bailar. O sea, mucho. Entonces el problema es que mi novio antes me negaba y ahora yo le bailo y yo le bebeo y yo bebeo sola, 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 sola. A ver, hágame el favor. Producción, ¿me puede tirar esa música a mí? Sí. Y yo te he muerto sola. Y yo te he muerto sola. Y yo te he muerto sola, 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 sola. 250 dólares por no decirme qué rayos está sucediendo aquí. ¿Qué está pasando aquí? Ni tu nombre me has dado, por favor. Rosa. Me llamo Rosa. ¿Rosa? Rosa, rosa, me. Y yo soy prima de reme, de reme, remeneo, remeneo. Pero, doctora, no importa. Lo que pasa aquí es que, o sea, mi novio, mi novio no le gusta bailar y no me sacaba a bailar. Así que, pues, yo fui esta mentalista y pedí que lo hicieran y lo hipnotizaran. Y, bueno, ahora el problema es que cuando toca la campana, mire lo que pasa. ¿Qué pasa? 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 Yo no entiendo. Espera, espera, espera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, tú tocas la campana y él baila, pero él se cansa. A él le duele. ¿Eso es así? Sí, eso es así, doctora. A él le duele y yo me pongo triste porque yo quiero que él disfrute conmigo. Pero bueno, pues, doctora. O sea, perdón, mi amor. Yo le acamparé, yo le acamparé, yo le acamparé, yo le acamparé, yo le acamparé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no puedo parar. Yo no puedo parar. Yo no puedo parar, chica. Yo no puedo parar. Qué cosas raras se ven aquí, por favor O sea, vuelvo a entender O sea, pero él está bailando Cada vez que suena la campana Vamos, vamos a, déjame hablar con él Chica, chica, perdona Pero déjame hablar con él Ok, ¿cómo se llama y cómo se defiende? Eh, yo estoy ¿Me quise toque? ¿Está oficiado? Me duele el paso, paso Yo soy, yo soy Benito ¿Benito? Benito Kame Benito Kame Benito Kame, con K Benito Kame Ok A mí me encanta bailar con ella Y al principio eso estaba súper culpo Que yo bailaba un montón Tú bailabas con ella como cualquier matrimonio Tú me entiendes, yo llegaba a mi parte Pero qué pasa, resulta ahora Que cada vez que suena la campana esa Yo estoy bailando Llevo semanas bailando, doctora Mira, yo estoy temblando Se le nota que está oficiado Estoy oficiado, doctora Ok, vamos a hacer una prueba aquí No, no, no Culicita Kame Culicita Kame C 설ís Ahí va. Ahí fue. Ahí va. Ay, espera, espera. Entiendo, ¿estás cansado? Yo, esto no. Está bien. Ok. No, esta vez no fui yo. La música la tiraron de allá sin tocar la campana. ¿Te duele? Estaba apreciado. Se me muere el niño. Vamos a traer a una persona que viene por tercera vez en este programa para que me explique este caso. Yo perreo sola. Ahora yo perreo. Yo perreo sola. Ahora yo perreo. Ya empezamos. Estamos aquí ya. Doctora, muchísimas gracias por tenerme por tercera vez en su programa. Muy bien. Y vamos rapidillo al caso porque esto parece ser algo gravísimo. Esto es un caso de hipnosis, precaminosis y o quiero que sea como yo quiero. O si nos vamos por la teoría de Sigmund Freud, podría ser un caso de manipulitis, aguditis y o u. Házmelo como yo quiero. Doctora, ella la hipnotizó. Hay que traer a un hipnotizador para que lo deshipnotice porque tres tristes trigues trillaban trigo en el trigal. —Tres tristes trigues. —Tres tristes. —Tres tristes. —Tres tristes trigues. —No serían tigres. —Tres tig... —Tres tristes tigres. —Ahora. —Trillaban trigo en un trigal. —Ok. —Muchísimas gracias. —Pancha a plancha con cuatro planchas —¿con cuántas planchas pancha a plancha? Interesante. ¿Cómo usted llega a la conclusión? Sencillo, doctora, pero mis estudios en psicología, sociología, perreología, hipnotizorología, bailotelogía, sangrología, yautía, sandía, su tía la mía. En conclusión... Hay que medicarlos, hay que medicarlos. Doctora, no. Hay que deshipnotizarlo. Ah. Dos cosas distintas. Eso está muy bien. Con eso lo dejo para que lo piense. Como muchas gracias. Dios mío, está cada vez le patina más el coco. Está volá, volá, volá. Bueno, producción me informa de que ha llegado el hipnotizador para que nos dé su recomendación, por favor. Llegó el experto. Doctora, yo soy un ilusionista, especialista, surrealista, extremista y todos los istas. Pues yo te voy a dar una multista, a ti también, pero me dijeron, por favor, pasa más adelante, que te estás quedando en el estudio de Jane. Echame acá. Ok. Cuéntame, ¿tú podrías resolver este problema? Doctora, lo voy a rehipnotizar. O sea que ella vino donde mí para que él bailara. Lo hipnotizamos, pero él ya aprendió a bailar. Y ahora lo voy a deshipnotizar para que cuando toques la campana, él no va a bailar más nada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay otra vez! ¡Sigue, sigue poniendo la espalda, ahí está! ¡Se sonó la campana! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ya, ya, ya! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Venga acá, venga! ¡Se fatiga, se fatiga! Por el poder mentalista te voy a hipnotizar para que esto no te suceda más. ¡Mírame lo que guinda! Mírame lo que guía Por el poder mentalista Vas a ser un perro Vas a ser Una gallina Vas a ser Un cocodrilo Una jirafa ¿Qué es eso? Una avestruz Doctor, creo que hipnotice a su guardia Sin querer, perdóname Lo voy a desnotizar ahora, no se preocupe Trate de que pase al frente Claro, pasa por el frente para desnotizarlo Pobre hombre Porque lo medí a él y le dio a él Sí, pero todavía no le quites lo de hipnotizar Háblate con él un momento, que quiero curarme aquí Dale, chino, dale, chino Ok, muy bien Ya le puedes quitar la Parate mejor acá No hipnotizarlo Ok, ahora Vas a poder bailar Pero cuando tú quieras Y vas a bailar bien Y no vas a escuchar una campana Y vas a bailar Ok, y me vas a llamar también Cuando salgas aquí esta noche Exactamente Por el poder mentalista Estás listo para la pista Ay, sí Yo me siento, me siento igual No sé Una prueba, doctora Una prueba para que vea que funcionó Un momentito Tócale la campana Tóquesela Un momento, un momento Recuerda que le duele el vaso Vamos poco a poco Yo espero que esto funcione No creo que pueda curar eso, doctora Eso no lo puedo curar Pero él sí lo ha curado Ok, muy bien Ya está curado Pero hay distanciamiento social Aunque el que se convirtió en campana Fue el oficial No hay ningún tipo de problema Ya puedes seguir compartiendo Y no vuelvas a hacerlo más Porque si no Te voy a tener que dar Una tremenda multa Así que vayan felices Está todo solucionado ¡Feliz! He dicho ¡Vamos cerrados! ¡Que fuese la fiesta! ¡Vamos cerrados!